Muy bien pues bienvenidos a un nuevo video y como ven estaremos probando la nueva falla amistosa de esta semana por el evento ya es la ultima semana de evento así que aprovecha para obtener monedas y canjear todas las recompensas que hay Bueno esta se llama pistola separadora y pues cuando un proyectil por ejemplo de nuestra arma 1 por ejemplo la M4 le llega a un enemigo en vez de bueno recibe el daño de esta bala y al recibir el daño se generará una bala de víbora que es la arma que tengo en la otra mano Me traje víbora porque esta arma parece ser la más rota para este evento así que pues la estamos probando y como ven hasta nos da bastante lag ya que replica bastantes de estas balas Es como traer al berserker con la segunda habilidad pero sin necesidad de activar la habilidad así que es infinito imagínense Uy materia orgánica por aquí no la llevamos y vamos a seguirla probando porque miren que literalmente nomás he disparado una vez el arma y miren todo el caos que hay Con una sola bala o sea con la una sola bala del escopete M4 si disparo desde aquí se replicaría la M4 pero la verdad es que no fue tan buen resultado como esperaba Yo esperaba no se ver un montonal de partículas rosas pero no creo que eso sirve más con las balas pueden rebotar miren ahí se los pruebo como que no es tan efectiva la escopete M4 como arma secundaria Y pues yo creo que no importa cual arma tengas en la mano no podría tener otra que no fuera la M4 la víbora reaccionaría igual así que está bastante roto con cualquier arma lo único que necesitas es la víbora y un arma cualquiera Ahora vamos a ver como le va al jefe por cierto no se si lo notaron pero iniciamos en el nivel 2 para poder llegar hasta el 4 de 5 y ahí terminar no creo llegar hasta el nivel 5 porque imagínense la que daría esto De por si miren estamos en el primer nivel y miren ya acabamos con el jefe pero seguirá lagueado unos segundos Genial pues continuamos con algunos cambios y es que ahora tengo el misil de racimo como arma secundaria y uso la víbora como arma principal ahorita que estamos en las alas Ya que si utilizo el misil de racimo a pesar de que no tiene paredes este bioma y podría parecer un poco más fácil para esta dinámica como que lo hace más lagueante no se este bioma es bastante Me ha causado bastante lag con la víbora como segunda arma así que lo voy a dejar como arma principal y hasta que enfrentemos al jefe lo uso como arma secundaria Que ahora que lo veo el misil de racimo también está más o menos roto tampoco voy a decir que a comparación de la víbora porque la víbora está muchísimo más arriba que el misil de racimo Pero bueno ya vieron ahí lo que me gusta es que se divide luego en estos mini misiles que ya también tenía por ahí un lanzamisiles pero decidí mejor llevar este porque causaba una explosión si no hacía misil y miren ahí está de lo que les hablo Por eso quería usar la víbora como arma principal pero por andar explicando el arma lo que me pasa Bien ya se deslaguió después de un buen rato ustedes lo verán como un pequeño corte pero fueron mínimo 30 segundos de estar esperando a que la pantalla se moviera Hubo un momento en que pensé que se iba a salir porque no se movió varios segundos pero bueno igual no hay enemigos muy cerca de vez en cuando porque tenemos también el error bravucón de que los enemigos aparecen a la hora que se les da la gana Pero ni modo vamos a ver aquí y es el nivel del rey pirata de hierro vamos a ver cómo le va porque si invoca a sus aliados creo que va a ser mucho mejor para nosotros porque va a ver más de dónde replicar las balas Pero no hay que confiarnos porque una cosa importante es que esas balas que rebotan ahí también nos están gastando energía y como ven ya nos quedamos sin energía así que ahora sí dependemos de sus aliados Pero igual le siguen llegando todas esas balas no sé ni de dónde vienen ya se me acabó la energía a ver un poquito para arriba que me haga nomás quiero que tome esto para que ya sea más rápido derrotarlo Y no le quiero disparar a nadie porque si lo hago una balacera que se va a armar aquí Uy ya ven Ay no A ver tengo que esperar a que baje la mitad de vida o a que agarre una de esas también Por ahí ya que la agarre ahora sí lo vamos a gastar aunque tengamos muy poca energía Y el bug no salió ahí no sé por qué Ahí está Ahí está el bug de nuevo no sé si hay un límite de energía para poder activar el bug Que no creo porque al final de cuentas la gasta toda pero uy a un pelito se quedó ya de una vez así Y yo creo que voy a llevar un arma cuerpo a cuerpo para que no me gaste energía por ejemplo con esto Y con eso también podemos farmer energía pero pues igual estamos en modo balas así que no lo ocupamos mucho Ahí está se nos acaba la energía Cambio de arma a ver si me carga y si no me da un lagazo porque ese rato me dio y tuve que salir del juego para volver a entrar Ah sí ahí está de vuelta Eso sí hay que tener mucho cuidado Yo tengo consideren que yo tengo 4 de ram 4 gigas de ram Y así imagínense así anda de lento Ahora con menos pues tengan mucho cuidado con sus dispositivos no se les vayan a quemar Ah muchas balas Lo que más me molesta es este tornado porque Si me atrapa pues literalmente no puedo tirar ninguna bala todas se las come él Ah ahí está Con un poco de velocidad de movimiento nos libramos Y me ha tardado bastante en estas salas por culpa de estos toros que se quedan ahí y luego aparecen en otro lado y con tantas paredes pues ni logro alcanzarlos pero pues ya lo iremos solucionando Ya por aquí para la última sala porque si no nos vamos a llevar un buen de tiempo ya por eso no voy al nivel 5 y porque mis 4 de ram ya no resisten eso No sé si sea tan lento el bioma por ser un nivel más alto pero yo lo que digo es que es más lento porque si se fijan el bioma de submarino el bioma de nivel 5 lo que tiene es que todas sus paredes literalmente están bailando O sea se mueven como si estuviéramos viendo abajo del agua así se mueven entonces como que eso es lo que genera más lag o eso es lo que yo creo no Que deberían tener una opción en los ajustes para quitar ese movimiento y así nos arreglamos muchísimo del lag Vamos contra el capitán Ulada Morley que ahí tiene su cara de wow Así que bueno disparamos de una vez sin piedad contra él no voy a cambiar de arma a la stonke Ahí que se muera con tanto veneno de la víbora Bueno o que se muera nuestra tablet lo que se muera primero Y miren literalmente corté un pedacito del video hasta este punto y sigue igual de trabado pero ahora la vida de Ulada Morley se recorrió hasta cero Así que bueno ahí está completado pero todavía no aparece así que nos vemos en la piedra mágica Bueno pues tomamos nuestra piedra mágica verde por fin después de un buen rato de lag Y ahí tenemos duramos 30 minutos y así es como terminamos el video